¿Y hasta qué punto tienen poder e influencia las Kardashians Jenner? Y te pregunto esto porque hace unos días la nueva mamá Kylie Jenner tuiteó un comentario sobre cómo está desapareciendo Snapchat y algunos de una le empezaron a atribuir a la socialite la pérdida de millones de millones que sufrió la marca. Escribió, ¿será que hay alguien más que ni abre Snapchat o soy solo yo? ¡Qué triste! La pérdida fue de 1.300 millones de dólares del miércoles al jueves 22 de febrero, un día después del tuit. ¿Pero verdaderamente es ella la culpable de poner a la marca en la fila de pena de muerte? Tal parece que no. Por ejemplo, ella no fue la única en tuitear sobre el hecho. La marca de maquillaje Maybelline hizo un poll en Twitter preguntándole a sus usuarios si debían abandonar Snapchat. Unas horas después borraron el tuit y un representante de la compañía le dijo al Wall Street Journal que tenían una gran relación con Snapchat y que ese poll había sido un error de uno de sus empleados. Ajá, sí, como era bueno. Según varios expertos, Snapchat viene sufriendo mucho desde que Instagram y Facebook agregaron tener historias en sus aplicaciones. Instagram atacó con todo el mercado juvenil y agregó muchas funciones parecidas a su función de Instastory, hasta los famosos filtros. También desde marzo del 2017 ya la empresa se volvió pública y ya para ese momento las métricas mostraban que cada vez disminuía y disminuía el número de nuevos usuarios, algo que es grave para cualquier red social y con lo que se suele prever que ya está pasando de moda. Y ya va. Desde hace meses el mismo Snapchat trató de innovar y iba cambiando poco a poco. Finalmente en el mes de noviembre fue que terminó la actualización y los usuarios no estaban cada vez muy contentos. Muchos mensajes en múltiples plataformas sociales expresando este descontento. Inclusive famosos como la misma Kylie Jenner, Chrissy Teigen, entre otras. Es más, los usuarios empezaron a recolectar firmas para volver al viejo Snapchat y la petición alcanzó 1.2 millones de firmas. Pero nada ha sucedido. La empresa se mantiene firme con la actualización. Dicen que de esta manera Snapchat es mejor y que permite conectarse más con las personas que a uno más le importa. Como que no amigues, como que no amigues de Snapchat. Pero si bien está cayendo poco a poco, esta red no todo ha sido tan deprimente. Tal parece que Snap viene ahora con un Bitmoji Deluxe y quieren jugar con la opción de realidad virtual. ¿Qué tal parece? Que hay muchos inversores que se sienten atraídos por esto. Así que quizá, quizá, no pase nada. Pero bueno, yo no sé. Yo creo que hasta cuando empiezas a rodar así en la bajada del mundo de las redes ya no hay nada que hacer. O te acostumbras a estar más en segundo plano y asumes una función como Twitter o desapareces como Vine. Solo que acá es que Twitter sigue cumpliendo su función y la de Snapchat pues ahora la tenemos en Instagram y Facebook. Y es normal que las startups hagan estas cosas. Facebook nació como un grupo de amigos de universidades, Instagram como un lugar para compartir fotos con filtros cool, Amazon era una librería online y ahora hace películas, series, compró Whole Foods, planea hacer envíos con drones, etcétera, etcétera. Quizás este rediseño de Snapchat sea para eso, para llevar el app a encontrar una nueva identidad. Pero volvamos al inicio de esta noticia porque todo el mundo empezó a hablar de esto por el tuit de Kylie. Y a pesar de que yo te acabo de nombrar varias razones de la caída de Snapchat, hay que decir que Kylie es una de las influencers más duras. Era una de las más seguidas y vistas en Snapchat. Yo hasta en algún momento pensé que el mismo Instagram le había pagado algo para escribir y hacer público ese tuit, ¿no? Y así perjudicar la red. Pero bueno, creo que no. Pero ahora ya tienes todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué crees? ¿Que Kylie sí está empujando a Snapchat por la borda hacia los tiburones? ¿O crees que es el proceso general de todas las redes que tarde o temprano van a morir? Escríbemelo aquí.